Mira dónde estamos, dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos, dime dónde estamos Dime cuántas veces tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Cae en las estrellas y muertas Yo te lo di tú Yo te lo di tú Sin ti yo no quiero mirar Me voy a pasar Yo te lo di todo Aceleré por vos, derrapé por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos, no somos nosotros dos Toda la noche, sin derroche, muero de gana, está con vos a puro reproche Y ahora no me corresponde, quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obedecer Nos volamos y gozamos como con nadie Pues, yeah, yeah No te perdona que te olvides lo de la última vez A ver... Mira dónde estamos, dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos, dime dónde estamos Dime cuántas veces tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte si hasta mi alma te di? Cae en las estrellas y muertas Yo te lo disto Yo te lo disto Yo te lo disto Yo te lo disto Aceleré por vos, derrape por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Si te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derruche Moro de ganas hasta con vos, puro repruche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obedecer Nos volamos y gozamos como con nadie, pues Yeah, yeah No te perdona que te olvide lo de la última vez Yo te lo disto Yo te lo disto Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser Tan indiferente? Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Cae en las estrellas y muerta Yo te lo disto Yo te lo disto Yo te lo disto Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a pagar No vas a pagar Yo te lo disto Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derroche Moro de gana Hasta con vos Puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obedecer Nos volamos y gozamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdono que te olvides Lo de la última vez Yo te lo disto Yo te lo disto Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a parar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di Si hasta mi alma te di Cae en las estrellas No te cortisol Yo te lo disto 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 pero si sin ti yo no lo quiero mirar Me huyo, bro No vas a pagar, tú Yo, te lo di todo Aceleré por vos, derrape por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derruch Moro de gana, está convocada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obedecer Nos volamos y gozamos como con nadie, pues Yeah, yeah No te perdono que te olvides lo de la última vez Yo, te lo di todo 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 Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Yo, te lo di todo 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 No somos nosotros dos Yeah Toda la noche, sin derroche Moro de gana, está con voz a puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obrecer Nos volamos y gozamos como con nadie, pues Yeah, yeah No te perdono que te olvides lo de la última vez Yo, te lo di todo Yo, te lo di todo Siente yo no quiero mirar Me voy a llevar No me apagas Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Caen las estrellas y muertas Yo, te lo di todo Yo, te lo di todo Aceleré por vos, derrape por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres, si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche sin derroche Toda la noche sin derroche Moro de gana Está convoada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual No sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obrecer Nos volamos y gozamos Como con nadie, pues Yeah No te perdona que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a poder Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente? Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Cada una se estrella y no está Yo te lo di todo Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar Me voy a llevar No vas a poder No vas a poder Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Moro de ganas Y ahora está con vos Por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obrecer Nos volamos Y gozamos Como con nadie No te perdón A que te olvide Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a poder Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser Tan indiferente? Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo Dejar de quererte Si hasta en mi alma te di? Cae en las estrellas y muetas Yo te lo di todo 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 Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quiera Ya no puedo igualarte Siquiera estando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derroche Moro de gana Está convocada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obedecer Nos volamos Y gozamos Como con nadie Podés Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a parar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo Dejar de quererte Si hasta mi alma te di Cae en la estrella Y muerta Yo te lo di todo Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a parar No vas a parar Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derroche Moro de gana Está con boas Puro reproche Y ahora no me Corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta oeste Nos volamos Y gozamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdón A que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Siente yo Quiero mirar Me voy a llevar No vas a pagar No vas a pagar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo Dejar de quererte Si hasta mi alma te di Caen las estrellas y muestras Yo te lo di todo 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 Sin ti yo no me quiero Aceleré por vos Derrape por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche O lo de gana Está convocada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obedecer Nos volamos y gozamos Como con nadie No te perdona Que te olvide Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no me quiero Mía Me voy a llevar No vas a poder Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser Tan indiferente? Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo Dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Caen las estrellas y muertas Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no me quiero Me voy a llevar Me voy a llevar No vas a poder No vas a poder Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Siquiera estando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Moro de gana Está con vos Puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obrecer No volamos y gozamos Como con nadie No te has perdonado Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a poder Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo pueden ser Tan indiferente? Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo Dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Caen las estrellas y muertas Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a poder No vas a poder No vas a poder No vas a poder Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Molo de gana Está convocada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obrecer Nos volamos y gozamos Como con nadie No te perdona Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a poder Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser Tan indiferente? Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo Dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Cae en la estrella y muerta Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a pagar No vas a pagar Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derroche Moro de ganas Hasta con boas Por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere Más de lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obedecer Nos volamos Y gozamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a parar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo Dejar de quererte Si hasta mi alma te di? Con las estrellas y muertas Yo te lo di todo 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 Si yo no me quiero mirar Me voy a llevar No vas a parar No vas a parar No vas a parar No vas a parar Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Molo de gana Hasta con vos Por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obrecer No volamos Digo estamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mía Me voy a pagar No vas a pagar No vas a pagar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo Dejar de quererte Si hasta mi alma te di Cállate En las estrellas y muertas Yo te lo di todo 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 Sin ti yo no quiero mía Me voy a pagar No vas a pagar No vas a pagar Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrape por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derroche Moro de gana Hasta con boas Puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy Hoy no me gusta obrecer Nos volamos Y gozamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdones Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Siente yo Quiero mirar Me voy a parar No vas a parar Para tú Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo Dejar de quererte Si hasta mi alma te di Cámenas estrellas y muetas Yo te lo di todo 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 Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Toda la noche Sin derroche Moro de gana Hasta convoada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe como soy No me gusta obedecer Nos volamos y gozamos Como con nadie Podés Yeah Yeah No te perdono que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a parar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di Cómo puedo yo dejar de quererte Cómo puedo yo dejar de quererte Cómo puedes ser tan indiferente Cómo puedes ser tan indiferente Yo, te lo di todo Aceleré por vos, derrape por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derruche Moro de ganas, hasta con vos, puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no se hunde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe como soy, no me gusta obedecer Nos volamos y gozamos como con nadie Pues, yeah, yeah No te perdono que te olvides lo de la última vez Yo, te lo di todo Yo, te lo di todo Yo, te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No me voy a llevar No me voy a llevar No me voy a llevar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte si hasta mi alma te di? Caen las estrellas y muertas Yo te lo di tú Yo te lo di tú Sin ti yo no quiero mirar Me voy a parar No vas a parar tú Yo te lo di todo Aceleré por vos, derrapé por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derroche Molo de gana hasta convoada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obrecer No volamos y gozamos como con nadie Pues, yeah, yeah No te perdono que te olvides lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a pagar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di Caen las estrellas y muertas Yo te lo di todo Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a pagar Tú Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Muelo de ganas Hasta con vos Puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obrecer Nos volamos Y gozamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero Mía Me voy a llevar No me vas a pagar Mira donde estamos Donde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di Cae en la estrella y muerta Yo te lo di todo Yo te lo di todo Yo te lo di todo Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Si te agradezco todo Y ahora aunque quiera Ya no puedo igualarte Siquiera estando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Moro de gana Hasta con boas Por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere Más de lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obrecer No volamos Y gozamos Cómo con nadie Puedes Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero Mía Me voy a llevar No vas a pagar Para tú Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno Que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di Cómo en las estrellas y muertas Yo te lo di todo 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 Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Siquiera estando con dos No somos nosotros dos Toda la noche Sin derroche Moro de gana Hasta con boas Puro reproche Y ahora no me Corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere Más de lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obrecer No volamos Y gozamos Como con nadie Pues Yeah, yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo dito Yo te lo dito Sin ti yo no quiero Mía Me voy a llevar No vas a parar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos Cómo puedes ser Cómo puedes ser tan indiferente Cuando se trata de mí Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di Si hasta mi alma te di Cae en las estrellas y muertas Yo te lo dito Yo te lo dito Yo te lo dito Yo te lo dito Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Molo de gana Está con vos A puro repruche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe Que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe Cómo soy No me gusta obedecer No volamos Y gozamos Como con nadie Puedes Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo dito Yo te lo dito Sin ti yo no quiero Mía Me voy a llevar No vas a pagar Mira dónde estamos Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di Cae en las estrellas y muertas Yo te lo dito Yo te lo dito Yo te lo dito Yo te lo dito Aceleré por vos Derrapé por vos Me perdí por vos Me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras Ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Yeah Toda la noche Sin derruche Moro de gana Hasta con vos Puro repruche Y ahora no me Corresponde Quiero encontrar un igual Y no sé dónde Tengo todas estas mujeres En mi habitación Pero me quieren Porque afuera Soy la sensación Sé que no puede arrancarme De su corazón Porque me quiere más De lo que quiere Ella sabe que no paro Hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy No me gusta obedecer Nos volamos y gozamos Como con nadie Pues Yeah Yeah No te perdono Que te olvides Lo de la última vez Yo te lo dito Yo te lo dito Sin ti yo no quiero Mía Me voy a llevar No vas a pagar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos C-c-c-cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí C-c-c-c-como puedo yo Dejar de quererte Si hasta mi alma te di Caen las estrellas y muestras Yo te lo di tú Yo te lo di tú Soy tío, no me quiero mirar Me voy a llevar No vas a pagar todo Yo te lo di todo Aceleré por vos, derrapé por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derroche Molo de gana, está compada por reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obrecer No volamos y gozamos como con nadie Pues, yeah, yeah No te perdono que te olvides lo de la última vez Yo te lo di todo Yo te lo di todo Sin ti yo no quiero mirar Me voy a llevar No vas a pagar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces tú y yo nos perdonamos ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte si hasta mi alma te di? Yo te lo di todo Yo te lo di todo Yo te lo di todo Yo te lo dito Yo, te lo di todo Aceleré por vos, derrape por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieres ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derruche Moro de ganas, hasta con poa, puro reproche Y ahora no me corresponde Quiero encontrar un igual y no se hunde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe como soy, no me gusta obrecer Nos volamos y gozamos como con nadie Pues, yeah, yeah No te perdono que te olvide lo de la última vez ¿Cómo, cómo, 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 cómo Enlace, te vio y no estás Yo te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Siente yo no quiero mía Me voy a llevar Mira dónde estamos Dónde hemos llegado Todo lo que hemos hecho Con lo bueno que hemos dado Dime lo que somos Dime dónde estamos Dime cuántas veces Tú y yo nos perdonamos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puedes ser Tan indiferente Cuando se trata de mí ¿Cómo puedo yo dejar de quererte Si hasta mi alma te di? Cabe en las estrellas y muertas Yo te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Si te yo no quiero mía Me voy a llevar No vas a pagar Tú Yo, te lo di todo Aceleré por vos, derrapé por vos Me perdí por vos, me conocí por vos Y te agradezco todo Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte Si quieras ando con dos No somos nosotros dos Toda la noche, sin derruche Moro de gana hasta con vos a puro reproche Y a la nube, corresponde Quiero encontrar un igual y no sé dónde Tengo todas estas mujeres en mi habitación Pero me quieren porque afuera soy la sensación Sé que no puede arrancarme de su corazón Porque me quiere más de lo que quiere Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer Ella sabe cómo soy, no me gusta obrecer No volamos y gozamos como con nadie, pues Yeah, yeah, no te perdono que te olvides Lo de la última vez Yo te lo di todo 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 No me voy a pasar No me voy a pasar